Para el chico de Chile, Lucho, listo Emanuel, plataforma de lanzamiento, posición de pato, hace fuerza aquí, gente para empujar al chileno, se acomode Emanuel, está saliendo ahora Emanuel, bien buscando la primera curva del sector, el sur cae ahora sobre contrameta, se acomoda para los primeros 100 metros, aquí viene Emanuel Silva de Chile, la parte central de la pista y termina en una espacata perfecta, muy bien bonito, estético, se vio lo de Emanuel Silva, Emanuel Silva, en cuanto paró el cronólogo, Un kilómetro extraoficialmente, 1658.